Pese al viento y el frío, el barrio de San Isidro de Orihuela ha vivido tres intensos días de actividades en torno a los murales en homenaje al poeta Miguel Hernández. Un evento que ha cumplido este año su séptima edición desde que, en 2012, se decidiera recuperar las pinturas originales que se realizaron en 1976. Escribía Miguel Hernández, me voy, me voy, me voy, pero me quedo, pero me voy desierto y sin arena, adiós amor, adiós hasta la muerte. Y no podía estar más en lo cierto, se fue pero se quedó, se quedó en este pueblo, su pueblo, nuestro pueblo, y se quedará por siempre en este barrio, en San Isidro, lleno de color, de poesía, que grita en cada esquina, en cada recodo, en cada cuesta, en cada fachada, su nombre y sus ansias de libertad. Hoy ya convertido en un auténtico museo al aire libre, no para de crecer. En esta ocasión, con la incorporación de 30 nuevas paredes. La música ha sido también parte importante de esta edición de los murales, en primer lugar con el concierto con el que arrancaban el viernes a cargo de Seguridad Social, cuyos integrantes tuvieron oportunidad de dar un paseo antes para conocer el barrio. También con los oriolanos Gremio DC, que adelantaron en su directo algunas de las canciones de su nuevo trabajo. Y además, flamenco. Y teatro. Dime, primo hermano, dime, ¿quién te ha malherido? ¿Quién? Rebrota en sangre, rebrota fuerte como el Olmo Fuerte. En lo que ha sido, sin duda, la edición de los murales con más implicación y participación de colectivos de Irihuela hasta ahora. Este jueves podrán ver un amplio resumen de los murales de San Isidro en nuestro programa Objetivo Report. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!